Estudia Gestión Agroempresarial. En este programa de formación, aprenderás a administrar y gestionar los procesos productivos agrícolas y pecuarios utilizando técnicas y estrategias de planeación, mercadeo, manejo de personal y análisis financiero, aplicando resultados de investigación y tecnologías de la información y demostrar habilidades sociales y de responsabilidad, así, optimizar la productividad y competitividad de la empresa y el sector. De esta forma, impactar positivamente la calidad de vida de la población rural. Como egresado SENA, podrás desempeñarte en el campo productivo en ocupaciones y cargos de organizaciones públicas y privadas de asistencia técnica y fortalecimiento del Gremio Agropecuario. Este tecnólogo tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte, debes contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan el cambio. Inscríbete en www.cenasofiaplus.edu.co